...del Ministerio de la Juventud. Lo hemos planteado en innumerables congresos de juventudes políticas de Latinoamérica. Lo hemos planteado, nosotros tenemos un trabajo conjuntamente que lo planteamos en un encuentro de jóvenes en el Hotel Lina en el 2008 con nuestro amigo y hermano Elby Dolora. Elby Dolora y yo hicimos una propuesta y esa propuesta nosotros se la ponemos al servicio tanto a usted como candidato, al senador actual y a cada uno de los candidatos a diputado para que la puedan discutir y la puedan hablar. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Juventud en República Dominicana no ha podido, no pudiéramos decir el por qué, pero no ha podido aplicar esta ley y ya es prácticamente imposible que la pueda aplicar en el futuro. Por una cuestión que se ve. Excelente. Tú sabes que al nosotros ser elegidos por el soberano, por el pueblo, pues vamos allí a legislar y lo más correcto es que nosotros legislemos en representación del pueblo. Por eso estamos allá, que nos eligen para que hablemos por ello. Y qué bueno cuando esas iniciativas vienen del mismo pueblo para nosotros llevarla allí. Yo recuerdo justamente cuando se empezó lo del hospital o antes de empezarse, que hubo una diferencia conmigo porque yo expuse que el hospital se lo querían llevar del lugar donde estaba. Pero yo no actué porque simplemente fue una iniciativa mía, sino porque esa comunidad me llamó. Y yo me hice eco de la preocupación de ellos. Respecto al Ministerio, no solamente de la Juventud. Aquí lo que sucede es que no solamente el Ministerio de la Juventud debe desaparecer. Aquí deben desaparecer muchísimos ministerios. Tenemos 41 ministerios y más de 100 direcciones que se han formado para cumplir con favores políticos donde se manejan presupuestos que realmente no van acorde con las funciones que hacen. Gracias. Gracias.